La protección y sostenibilidad del medio ambiente, las potencialidades de los recintos de colección de plantas y otros temas son debatidos en el evento de la Red Nacional de Jardines Botánicos que sesiona durante tres días en Bayamo. Estamos estableciendo alianza con el turismo, es decir, con las facultades de turismo, las universidades, con las agencias de viaje y entonces uno de los temas importantes que se va a tratar, el turismo dentro de los jardines botánicos también para aprovechar algunas potencialidades porque los jardines no solo son flora, es decir, la madurez de un jardín también se mide por la fauna que pudiera interactuar dentro de los jardines. Representantes de los jardines de todo el país asisten al encuentro que auspicia el Jardín Botánico Cupaynicú. Nosotros contamos con nuestras 94 hectáreas donde conviven 1.732 especies de plantas, también con 100 especies de aves, así como alfibios y reptiles, que le da un valor agregado a ese ecosistema, tanto desde el punto de vista de la conservación como desde el punto de vista de la admiración de todo aquel que pueda llegar por allá. Y este precisamente es una reunión de intercambio donde se ponen todo este tipo de experiencias. Compartir experiencias en la conservación, recorridos por sitios de interés medioambiental, análisis de las estrategias de capacitación para brindar un mejor servicio a la población, forman parte de los propósitos del evento que reúne a especialistas de toda la nación. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.